Un besito con fuertes palmas al LiveForce Perú, voluntario de Star Wars. Orlando Urbino nos va a dar una pequeña charla, adelante por favor y los chicos su demostración. Hola, hola, hola a todos. Acá les presentamos al grupo LiveForce Perú. Como algunos ya nos conocen por el tema de Star Wars, por los personajes, los invito a que pasen al módulo del mundo de Star Wars. Y les voy a explicar un poco lo que se trata de Star Wars sobre LiveForce Perú. Lo conformamos hace un año más o menos, ni un año tenemos, pero cada uno de nosotros tiene más o menos 10 años de experiencia en el tema de ayuda social. Hola, 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 hola. Ya tengo un gran saludo de 10 años cada uno de la experiencia de ayuda social y eso es a lo que nos dedicamos a través de los personajes de Star Wars que ayudan a recablar fondos para ayudar a niños y a personas con problemas de salud. Visitamos alfanatos, casas, hogares, temporales de niños, hospitales y toda causa social. Los invitamos a visitar la página, al fanpage de LiveForce Perú y si pueden ponerse el hashtag de LiveForce Perú que de pronto va a haber muchas novedades. Así que gracias por escucharnos y hacernos parte de este gran evento. Así que diviértanse y sigan la pasión de chevere en el Friki Festival. Vamos a hacer unos más trivia, un par de preguntas. A ver, ¿sí? Dale, dale, dale. Vamos a hacer un par de preguntas y a entregar unos premios. Acá me han dicho que van a hacer unos regalitos. Así que a ver los fanáticos de Star Wars. ¿Están por acá los fanáticos de Star Wars? ¿Sí? ¿Sí? A ver, a ver esas manos. Dos. Bueno, a ver, todos están solucionantes. Dale, dale. Ahí están los premios. Vamos a hacer una pregunta fácil. Esperamos, esperamos la música. La música lo tiene, chicos. No hay sentido automático. Voy a terminar acá. Dale, por favor. Ok, sobre la pregunta. La pregunta es... ¿Quién pilota la nave Alcon Millenium? ¿Quién pilota la nave Alcon Millenium? ¡Ey! A ver, acércate, acércate. Estaba difícil, creo. Tan solo. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Para tu caso, bien ahí con la gente, se me dieron a Star Wars. ¡Otra más! Oye, no se llama. Otra pregunta. A ver. Oye, la música. A ver, ¿cómo se llama el creador de esta sala increíble de todos los tiempos? Dime, dime, dime. ¿Quién? ¿Quién? Difícil, ¿eh? La gorrita. ¿Quién es Lucas? ¡Bien! Tú eres, ¿eh? A toda la gente no se olvide de poner el hashtag LineForce en sus fotos y sigan divirtiéndose. Gracias por este gran momento. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿En qué están? En el stand del Mundo Star Wars. Ahí abajo. El Mundo Star Wars, muchachos. Esperamos. Muchísimas gracias, LineForce. Fuerte palma, por favor, para ellos. Espectacular los trajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!